Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y él ya me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto Amor Puerto Amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor Se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Te encontraré Al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no Te vayas de mí Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Me alejé De ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Amor De Puerto Amor La, 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 la 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 la... Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar Que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú Tú no estás Llorando estoy ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios Mis caricias dejarás? Mientras aquí Cada recuerdo Cada recuerdo es un martirio Para mí Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Y tu risa infantil E tu risa infantil ¡Se escucha! La mira Tiene tú Tiene tú Tiene tú ¡Suscríbete al canal!